La voy a comer, no sé qué hora es, son las 5 menos 10 de la tarde Voy a ver qué me hago de comer y os lo cuento Bueno, voy a comer pechuga de pollo que la tenía descongelada Básicamente como pollo, mi dieta Y me voy a hacer una ensalada de canónigos con queso parmesano Y bueno, ahora lo condimento un poco y eso Y os voy a contar un par de cosas La primera es que tengo en la cocina Este jabón que no es de la chinata Fue de la chinata y me encantó Pero está relleno, a ver si adivináis qué es esto Efectivamente, está relleno con Snow Fairy Y lo tengo en la cocina porque me lavo las manos muchas veces a lo largo del día Y me gusta mucho el olor a Snow Fairy Y ya se me está acabando Me encanta La segunda cosa que os cuento es que me encantan las especias Mirad cómo llevo esta ya, que va como por aquí Estas os las enseñé en un vídeo de últimas compras de iHerb Y son de la marca Mr. Dash Esta en concreto es tomate, es como tomate seco, albahaca y ajo Y me encanta, por ejemplo, para condimentar los filetes de pollo O las ensaladas o lo que sea Está buenísima y es que es la que más utilizo Y luego compré estas otras dos Esta es picante Que es Southwest Chipotle Chipotle Pues me gusta muchísimo, veis que son sin sal Y esta pica, esta pica un montón Entonces también me gusta mucho condimentar la carne O las ensaladas con ellas Porque, amigas, el picante quema calorías Si tenéis problemas intestinales No me hagáis ni caso a esto que os estoy diciendo Pero si no, está fenomenal porque quema muchas calorías Y esta otra también pica un poquito Pero, no, esta no, mentira, mentira Esta no pica Solamente pica esta La Chipotle Luego está la de tomate, albahaca y ajo Que os he dicho que me encanta para todo Y esta en concreto Es para hacer pollo así como a la plancha Se llama Chicken Greening Blends Y esta me encanta para condimentar los filetes de pollo Porque cuando estamos a dieta A veces nos sabe todo igual Estamos un poco hartas de toda la plancha Todo al vapor y cosas así Y quieras que no Las especias, no sé A mí al menos me encantan Y estas se las recomiendo mucho Os las dejo también en la caja de información de este vídeo Si no, os voy a contar otra cosa Para hablar un rato y eso Y es que Me está encantando Snapchat Es una aplicación que no entiendes Cuando te la descargas La borras Y luego te la vuelves a descargar Me recuerda un poco a Twitter Twitter es la primera vez que Me lo descargué No le pillé el punto Y luego empecé a usarlo Así La verdad es que lo tengo un poco abandonado Twitter Pero es que no me da la vida ¿Qué queréis que os diga? Con Youtube no me da mucho más Y entonces Snapchat me pasó también eso Que lo descargué Estuve intentando entenderlo Preguntándole a mi hermana Que me enseñase a utilizarlo Y no sabía Lo borré Y después empecé a ver Que todas las americanas Ponían que tenían Snapchat y tal Y dije Yo quiero cotillear ¿Qué hacen las americanas? Y me lo descargué principalmente por eso Aunque ahora pues Tengo a mucha más gente Ya más bloggers españolas Y esas cosas ¿Por qué os conto esto? Porque desde que tengo Snapchat Es como que No grabo videoblogs Que no es que yo lo haga muy asiduamente Pero es como Si es que en Snapchat Lo pongo todo en el momento Y luego tiene ventajas Como que los vídeos duran solamente 24 horas Entonces No sé Es como Tienes que verlo No sé Me da un montón La verdad es que estoy ahí Bastante enganchadilla Y eso os cuento Así Mientras hago las pechugas Lo 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 Estoy customizando un poco la ensalada He puesto endivias Canónigos El parmesano Y voy a añadir un burgo de arias Que alguien está esperando Para relamer ¿A que sí? O si no ¿Qué haces tú aquí? Que esto lo quieres ahora, ¿no? Ya, ya Sabía yo ¿Qué perro no hace esto? ¿Y esto? Ahora me llena todo el suelo de babas Y poco más Se te da la vuelta Vaya por Dios No tengo nada más Cógelo Llévatelo Llévatelo al sofá Venga Toma Cógelo ¿No te interesa? ¿Te interesa más lo que hay aquí, no? Ya Si tonta no eres tú Pero tú ya has comido, ¿no? Pues ahora me toca a mí, chavala Ahora me toca a mí Uy, mi negra Qué guapa es Qué guapa Ay, chus Te pones nerviosa Te pones nerviosa Ya me estás grabando mucho, chavala Bueno, ya por fin voy a comer Y este es el momento del día En el que yo aprovecho Para ver vídeos en YouTube Es mi ratito Bueno, y mientras Estoy viendo aquí a mi amor Peter Que bueno, lo voy a pausar Porque si no me lo pierdo Es que es más guapo, mi chico Bueno, os voy a enseñar Un par de paquetes que he recibido Y ya despido el vídeo con esto Estas son unas zapatillas Que me he comprado en Si vas descalzo Me gusta mucho comprar en esta web Estoy suscrito a la newsletter Y cada vez que me llega Una promoción o lo que sea Es que caigo como una tonta Porque yo zapatos no Pero zapatillas Me vuelven loca Y luego he recibido aquí otro paquete Así que vamos a ver lo que es Bueno, son unas Asics Que es la primera vez que tengo unas Asics Me apetecía mucho tener unas Son para entrenar Os lo digo porque De discretas tienen poco Son súper escandalosas Pero me encanta eso De esta marca Y mirad que chulas son Me encantan Y es que ahora también para verano No me importa Hasta ponérmelas Bueno, cuando vuelva a entrenar Me las dejo ya puestas Son súper chulas Os dejaré el modelo en la caja de información Si queréis Te os contaré a ver qué tal Mañana que tengo doble entrenamiento Las estreno He recibido también este paquetito de rituals Bueno, paquetitos La bolsa con grapas Que hay por favor Queridos amigos de las agencias de comunicación Ponedselo fan Es que me pincho con todas las bolsas Bueno, pues estos son los productos Aquí está la nota de prensa Este es el estornillador de abrir cajas Aquí está la nota de prensa Es la línea Tao Jin Esto por ejemplo es la bruma de almohada Me hace mucha, mucha ilusión Porque ya de por sí La de rituals me gusta mucho Pero a ver esta qué tal Esto es un serum relajante Que creo que viene muy bien Para los dolores de cabeza Supongo que será rolón Sí Entonces este te lo das en los En los puntos clave Los puntos chai Chai O chai es el té Los puntos Bueno Mejor me callo Porque no sé cómo se dice Pero veis Se dan en esos puntos Y es relajante Esto me viene muy bien Que sabéis que yo Soy una estresada de la vida Viene también Este es un Kelming Body and Massage Oil Es un aceite de masaje Y así con este dispensador Y por último viene El Body Scrap El esfoliante Que me encanta Uso muchísimo esfoliante Me gustan muchísimo Y además estos de rituals Dejan luego como una película oleosa En la piel Que me encanta Y bueno Huele todo Igual que Mandy Lulure Es muy dulzona Toda esta línea Huele pues Como muy a verde Muy fresco Para verano No sé Me está encantando Lleva Flor de loto blanca Y Gigi Ren Que es lo que lleva La otra línea De Rice Milk Me parece que es La otra que me gusta La blanca Me gusta muchísimo Y esto por último Es un Bueno este es el El jabón en espuma Y esto es un Como una espuma De baño Esta directamente La llevo a casa De mi madre Que yo aquí no tengo bañera Y a veces la invado El baño Y me doy un baño Ya por último Pues he recibido también Hoy la cajita De Gustav Box Y vamos a aprovechar Y vamos a ver Que tiene He esperado a comer Para abrirla Para no pecar Con nada Y he hecho bien Porque las patatas Hubiesen sido una tentación Muy mala Como siempre Aquí viene Toda la descripción De todos los productos Con los precios Y todo Y luego vienen también Las Un par de recetas Cosmopolitan Ay que me encantan A mi los cócteles En verano Aquí viene información Siempre vienen Vales de descuento Uy de Zalando Hmm En Zalando hay zapatillas Y eso no No se Ya investigaré Y bueno Pues en esta caja Vienen Lice Mix Sabor Jamón Y queso Uy Me he sentado Encima de Kulai Tú Si eso No te inmutes Eh Viene Sirope de caramelo Que ya sabéis Que a mi chico Le encanta Hacer reposterías Y que fenomenal Es que vaya tortita Vienen aquí Esto es una tentación Muy mala Un zumito De pago De cereza Que bueno Este me lo voy a tomar Esta tarde Con un poquito De hielo Fresquito En una de esas botellitas monas Que tengo de Tiger Esto es edulcorante Que me viene súper bien Porque se me está gastando El edulcorante Es que parece a veces Que piensan en mí Cuando hacen las cajas Lo digo En serio Está fenomenal Porque viene así En monodosis Ya más me pija Pero yo cuando viene alguien A tomar té o café Poner las cosas En monodosis Es como No sé Como que lo estás personalizando Y me gusta un montón Sí Soy un poco piji ¿Qué le vamos a hacer? Aquí lo podemos ver A través del plástico Es un Un tarro de ligereza Muy bien Porque ya que tomas Magonesa Pues si es ligera Mejor que mejor Aquí viene un té Natural Fresco De mango y fresa Uy pues ahora tengo dilema No sé si tomarme El de pago De cerezo O este Mmm Que buena pinta Tiene este Estos ya los he probado Y me encanta que vengan Picatostes En invierno por ejemplo Me gusta mucho Ponerlo en los purés De verduras Ahora en verano Lo podéis poner En gazpacho En las ensaladas Está súper bien Además No sé Están muy buenos Estos picatostes Viene de Magi Un jugoso La sartén A la barbacoa Esto ya lo probé Una vez En pechugas de pollo Así como esto Y está muy bien Tengo un dilema Con esto Porque por un lado Me parece como Un gasto un poco tonto El tema del papel Pero sí que es cierto Que al poner la pechuga Aquí dentro Se queda Súper jugosa Se hace como en su salsa No se cuece Y Yo que sé El sabor que impregna Esto está buenísimo Esto es una pasada De los picatos Estos vienen dos modelos más Que también los había probado Me encanta que Vengan aquí Este es mi favorito Pimentón y cebolla De verdad Está buenísimo Y este otro También me gusta mucho Que es de Ajo y perejil Esto no me queda Muy claro Que es Debe ser como Nata para cocinar Pero de soja Lo cual está fenomenal Sí Yo creo que es como Una alternativa Está muy bien Para hacer pasta Por ejemplo Sin usar mata Ya os contaré También a ver Vienen unos lomos De atún Naturfresh Que me vienen muy bien Porque con la dieta También tomo muchísimo Atún Así Y por último El cura y decida Que ya es demasiado tarde Y tiene que salir a la calle Porque la pobre a veces Me avisa Me pongo a trabajar Me encierro Y no me doy cuenta De la hora que es La pobre mía A veces me odia No me doy cuenta 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 No me doy cuenta